hola a todos mis queridos simpáticos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en mi canal y en esta ocasión les traigo aquí una media de g5 de una mega rampa con el youtuber dani rey así que vamos al lío a ver qué pasa a ver qué tal esta mega rampa de una play 5 y quiero que me dejen los comentarios si ustedes se van a comprar la play 5 o les parece demasiado cara no uy qué guapa la play 5 hay que me mato bien vamos turbo eso es turbo infinito que bien ah pero cómo vibra esto del mando uy 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 no sé dónde voy estoy con el pr4 ok vamos no qué fe bien vamos turbo turbo turbaso 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 ah ya no lo turbaso el que tengo ahí ese formula que es amarillo ahí creo que es el dani rey si si vamos si lo sabía efectivamente es el dani rey puede ser de él a ver si pone nervioso o algo le pasa algo para que le pueda ganar vamos no me caigo no ahora voy a tener pantalla en negro ah genial eso me hizo perder mucho tiempo me cago en todo pero hombre prefiero caer y tener pantalla muerto que morir es tan muerto como el hombre que como el hombre que llevo ahora mismo en la en este vehículo uy 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 tukele cuando veo que las cosas se van a poner un poco feas hay que usar el tukele para frenar de momento bien ay no tengo la roca un poco tengo la rueda un poco chueca voy a usar el tukele otra vez ah no no te caigas vamos hacia delante bueno hacia atrás entonces no te mates por favor tukele ah bien vamos vamos vehículo funerario tu podes ah uff ese va un poco revolateado van a ver si llegan ala 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 uff que desmadre ah bien ya salí de la funeraria perfecto vamos vamos eso es ahora el punto de transformación no veo nada ok vamos a toda velocidad si le quiero ganar a Danny Red no ah ahí está el Danny Red creo que lo acabo de adelantar vamos no 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 explotó no que fail que fail F F F de fail máximo pero un F mayúscula bien gigante genial ahí ya iba el primero con un vehículo militar o al menos uno de los primeros ah fail máximo trukele joder eso me va a perjudicar un montón perdón bueno yo solo espero que los siguientes vehículos sean trukele sea más complicado para que a Danny Red le perjudique y así lo pueda alcanzar hombre y le va a ganar adelante de él no en primer lugar pero terminar por delante de él sería algo bonito para mí ah ah demonios de vuélcate no viejo esa explosión me arruinó toda la carrera ahí me puse por delante del Danny Red lo vieron ah genial pero bueno prefiero mil veces jugar una mega rampa como esta que jugar un parkour que tenga partes de motos lo vieron mil veces no veo nada ahí está el Danny Red con el siguiente vehículo yo estoy con este camión gigante yo lo veo igual que está delante de mí vamos sin morirse sin chocarse con el siguiente debo con el siguiente con el que está delante mía sí está todo controlado wow no estuvo nada mal eso no estuvo nada mal vamos ahora me va a tocar el vehículo ese de donde tienes que tomar varias pesas en el modo online digo en el modo online el modo historia para conseguirlo es algo mítico ese vehículo de spade docker no no es algo mítico pero yo no me hace el nombre lo siento es por los nervios que estoy jugando con el Danny Red y hace que se me olvida el nombre por eso eh no por otra cosa no y exploto otra vez o sea el Danny Red pasa por el lado mío y exploto me trajo a la mala suerte ay que asco ya la pantalla en negro uff que asco que mala suerte este yo aún sigo yo aún confiaré en que hay un vehículo así más complicado para que el Danny Red pierda un montón de tiempo y lo pueda alcanzar vamos 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 si si llego si llego si llego y el Danny Red también llega con el siguiente vehículo que es una moto pero bueno creo que la bajada con la moto se ha tirado un poco creo aunque vi al Danny Red bajando dos veces con la moto algo le debía haber pasado pero bueno ahora me debo concentrar en mi y la bajada con la motocicleta vamos no sé dónde voy me voy a morir no, no me muero tal vez el tema de motos debía haberme escogido la batidora en medio de la mototron voy a pasarla voy a pasarla del Danny Red vamos vamos ay este hombre cielos madre mía este hombre madre mía ahora me va a tocar la limusina vamos no creo poder terminar por delante del Danny Red pero igual será divertido el jugador este mega rampa con él pero bueno si yo voy a confiar la esperanza es lo último que se pierde ah ya entiendo porque la bajada con la moto dos veces la primera era con la moto que tú te cogiste no, no voy a chocar con estos dos camiones como estaba diciendo la primera bajada era con una moto que con la moto que tú te cogiste al principio y la segunda es con la batidora obligatoria por eso la bajada doble moto la bajada del doble del moto del Danny Red explicada alguien se fue alguien porque estaba delante mía se fue se le debe haber quedado la conexión F por ese tipo vamos no sé dónde voy a ir y ahora me toca la limu genial bueno según el Danny Red los vehículos largos son los mejores para bajar mega rampas espero que me vaya bien con la limu no 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 creo que me voy a morir o tal vez no no explotes por favor hija mía no explotes no tres veces ya que me muero explotando tres veces ya ah que asco que asco maldita sea ah ah ya terminó el Danny Red ah que mal pero bueno en cuanto se vaya a él ya me voy creo que será mejor que me vaya yendo ya si quiero jugar una siguiente carrera con él si 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 ah jupi exploteé tres veces tres veces maldita sea si me voy a ir me voy a ir ya bueno el video va a durar hasta aquí espero que les haya gustado esta mega rampa con el Danny Red déjenme su me gusta por las explosiones que tuve y los veo en la siguiente los quiero mucho y cuídense son los mejores adiós y y y y y y y y